hoy les voy a enseñar cómo hacer un salpicón salvadoreño aquí yo tengo dos pedazos de carne de res tengo la mitad de una cebolla y dos dientes de ajo la carne yo ya la tengo lavada así que lo que voy a hacer ahorita es que la voy a poner a sancochar en una olla no mucha agua sino que un poquito de agua modo que cubran lo que son los dos pedazos de carne le voy a poner el pedazo de cebolla le voy a poner lo que son los dos dientes de ajo le voy a poner lo que es aproximadamente como una cucharada de sal y para darle sabor le voy a poner dos cubitos de consomé de carne ya tengo cociendo la carne le puse dos cubitos de consomé de res le puse aproximadamente como una cucharada de sal le puse los dos dientes de ajo y la mitad de una cebolla lo vamos a dejar aquí hasta que la carne ablande completamente ahora no le vamos a sacar la grasa porque necesitamos que la carne absorba todo el sabor y ya cuando esté la carne yo regreso para enseñarles cómo voy a hacer el salpico mi carne ya se coció ya está blandita así que lo que voy a hacer ahorita es que la voy a retirar del caldo la voy a dejar que se enfríe ya saqué la carne voy a dejar que se enfríe para luego hacer lo que es el salpico este caldo no lo vayan a tirar yo lo que voy a hacer es que lo voy a limpiar le voy a quitar toda la grasa que tiene alrededor voy a dejar que se enfríe y lo voy a dejar en la red lo voy a guardar en la refri para después hacer una receta con lo que es este caldo de lo que me quedó de la carne para el salpico ya tengo fría mi carne si como se pueden dar cuenta la carne se encogió bastante los dos pedazos eran bastante grandes pero se me encogió al momento que ya la cocí así que ya tengo mi carne fría lo que voy a hacer ahorita es que la voy a picar con un cuchillo bien finita para que quede como lo que es el salpico si ustedes tienen un procesador de alimentos en una licuadora lo pueden hacer ahí es una manera más sencilla más fácil pero a mí me gusta más picarlo con lo que es el cuchillo también voy a necesitar lo que son rábanos tengo aquí lo que es yerbabuena tengo limones y tengo un pedacito de cebolla a cebolla solamente voy a picar un poquito porque va a ser solo para mí esa la voy a poner aparte y vamos a ponerle también lo que es sal la sal y el limón es al gusto aquí ya comencé a picar lo que es la carne con el cuchillo tiene que quedarle así de esta manera bien finito y como les digo si ustedes no lo quieren hacer con el cuchillo pueden hacerlo en la licuadora o lo pueden hacer en un procesador de alimentos en algún molinito si ustedes tienen así que yo voy a ir pedacito por pedacito de la carne picándolo bien finito hasta terminar toda mi carne así que ya regreso para enseñarles cómo es que va a ir quedando lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí yo agarro un pedazo de carne y lo partí en pedazos pequeños de este tamaño entonces lo que vamos a hacer es que con el cuchillo lo vamos a comenzar a picar con la ayuda de la otra mano yo ahorita no puedo porque tengo el teléfono en la otra mano para grabar pero lo que vamos a hacer es esto hasta que la carne quede bien finita finita en un recipiente aparte voy a ir echando lo que es la carne la carne tiene que quedarle de esta manera así que ya regreso voy a terminar de picar toda la carne y les voy a enseñar lo que prosigue después ya tengo aquí la hierbabuena picada piquenla lo más finito que puedan y por este lado ya tengo lo que es toda mi carne picada también ya le puse lo que es la hierbabuena y ya me falta nada más ponerle lo que es el rábano picado ya regreso ya tengo el rábano también bien picadito piquenlo lo más finito que puedan yo todo esto lo he hecho a puro cuchillo a pura mano como les digo si ustedes tienen algún procesador de alimentos o lo quieren hacer en la licuadora lo pueden hacer como a ustedes les salga mejor ya le había puesto lo que es la hierbabuena a la carne así que lo que voy a hacer ahorita es que le voy a poner lo que es el rábano picado así que voy a terminar de echarle el rábano picado y lo voy a revolver bien así que ya regreso por este lado ya tengo lo que es también la cebolla finamente picada este poquito de cebolla yo lo piqué solo para mí porque a mi esposo no le gusta la cebolla cruda si ustedes en su casa todos comen cebolla cruda pónganselo directamente a la carne pero en este caso como a mí me gusta la cebolla cruda entonces yo lo piqué aparte para mí otra cosa en la misma tabla que están picando la carne el rábano y la hierbabuena piquen los demás ingredientes no hay ningún problema porque todo esto está ya está cocido ya está bien limpio y no pasa nada todo le da un sabor a lo que es la comida y no está nada sucio se ve algo sucio pero es por lo que estado picando aquí pero no tiene ningún sentido estar lavando la tabla para picar una cosa luego para otra si todo va al mismo recipiente así que ya regreso para enseñarles cómo es que va a quedar el salpicón lo que voy a hacer ahorita es que lo voy a revolver para mezclar bien lo que es la hierbabuena con el rábano y como les digo si en su casa todos comen cebolla aquí mismo le van a poner la cebolla en mi caso no yo tengo que poner la cebolla aparte porque a mi esposo no le gusta entonces así que yo cuando agarre mi porción le voy a mezclar lo que es la cebolla pero en sí la receta original del salpicón es la carne picadita el repollo la hierbabuena cebolla picada sal y limón recuerden que la hierbabuena la cebolla los rábanos el sal y el limón son al gusto de ustedes ahí ustedes van viendo van probando y ya como les guste a ustedes lo van dejando si necesita una hierbabuena le ponen más hierbabuena si creen que necesita más rábano póngale más rábano y yo ahorita hasta aquí lo voy a dejar ya cuando lo sirva lo voy a servir con un pedazo de limón a un lado y para que cada quien le ponga la sal hay gente que se lo pone directamente acá pero qué es lo que pasa a veces el limón amarga lo que es el salpicón porque recuerden que quieras o no a veces siempre se le echa un poquito de zumo de limón así que para que no pase eso ustedes póngale el limón y la sal aparte si les sobra esto lo pueden guardar en la refri esto es una comida que se come fría no necesariamente tiene que estar caliente así que ya regreso y les voy a enseñar cómo es que yo sirvo lo que es el salpicón de re salvadoreño ya tengo listo lo que es mi salpicón le puse los limones aparte porque como les dije cada quien le va a poner el limón a su gusto la sal también la voy a tener aparte para que cada quien se sirva la sal aparte y así es como me quedo mi salpicón así que ya voy a regresar para enseñarles cómo es que yo sirvo este plato de comida esto es bien rico también es bastante saludable porque no lleva grasa no lleva aceite solamente es carne sancochada y es un plato bien riquísimo bien exquisito si ustedes no son del salvador les recomiendo que hagan la receta y les prometo que no se van a arrepentir gracias por ver mi vídeo espero les guste que tengan buen día y hasta la próxima una recomendación es que para el salpicón tiene que ser cebolla blanca la cebolla roja le da un sabor como que más fuerte pero yo les recomiendo más la cebolla blanca si ustedes le quieren poner de la roja o de la amarilla es opción de ustedes pero yo les recomiendo la cebolla blanca así es como quedó mi plato de salpicón yo lo acompañé con lo que es arroz negrito aquí tiene su limón por este lado tengo la sal y lo voy a acompañar con lo que son unas tortillas tostadas espero les haya gustado mi receta y muchas gracias por ver mis vídeos hasta la próxima